Música Yo llevo 12 años viviendo acá en el sector, pues vecina acá cercana, 12 años más o menos lleva la problemática acá con estos pasos y como este paso hay otros casi seguidos porque esa ha sido la problemática de esta vía Música O sea, la problemática cada día es peor Música Estamos pues, estamos temerosos de pronto de que se vaya una volqueta o un bus, estamos a la expectativa de eso porque si es como lo peor, ya se hundió, ya pasan es como arriesgándose Música Que las autoridades que les competa el tema al departamento, a los municipios, sí, pues que se solidaricen con el sector, con todos porque es una vía muy principal De pronto el dueño de la finca se da mucho con el municipio, del santuario, pero casi siempre los alcaldes se lo mandan, es que es del departamento, que esto es una vía departamental Música 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 Música